De un acto que una de las entidades con mayor, hay gran ver en nuestro municipio, trayectoria, bueno pues tiene como el Orfeón La Paz que organiza de manera reiterada una saltación a uno de los valores en los que la laguna se caracteriza que es el trabajo para y con las mujeres. Y cada año pues dentro del programa de las fiestas de San Benito Abad pues hacemos una cooperación en el ámbito del reconocimiento y bueno este año yo creo que es una de las personas de mayor significación además en el ámbito periodístico en Canarias y que ha jugado un papel importante.